Ceno con... Ceno con Guillermo. Sí, ceno con Guillermo. Ah, bueno. Está instruyendo la flora del colegio. Ay, Guillermo. Mire, justamente le quería comunicar que después de mucho pensar he decidido aceptar su invitación a cenar. Entonces yo muy galante la cito en un restaurante. Ah, está bien. A las 9 de la noche, acá a la esquina, ¿puede ser? Mira, Alejo, vos no lo sabes, pero... Miranda no es tu hermana. ¿Qué... qué significa eso? Que Victoria no es la mamá biológica de Miranda. Ella es adoptada. Ulises no es el chico para mí, ¿entendés? Para, para, bueno, la que estaba re enganchada con Ulises y que... Bueno, pasado estaba enganchada, pero ahora no sé. A ver, Uli es divino, ¿entendés? Es muy lindo, es recopado, besa muy bien, pero... Pero no sé, y no me mata. ¿Me entendés? Me dijeron que Gal no es que está muerta con él. Le gusta, pero está ahí. ¿Y vos cómo sabes eso? Eso. ¿Y vos cómo lo sabes? Ay, gracias a Dios, que estás bien. Venga, quédate tranquilo y no te muevas y no hables. ¿Qué me pasa? Toto, toto, por favor, no hables. ¿Qué me pasa? No siento las piernas. No puedo mover las piernas, Luna. Usted sabe que la señora Victoria quiere que Luna se vaya de nuestra sagrada institución. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque cree que Mirandita es su hermana. El paciente de la habitación sin otra recuperó la conciencia. Ah, excelente. Muy buena noticia. De más detalle, doctor. Qué bueno. No, mamá, te tengo que hacer una pregunta. ¿Qué pregunta? Pensá muy bien lo que me vas a contestar, porque puede que sea la última oportunidad que te voy a decirme la verdad. No me gusta la forma en que me estás hablando. ¿Sobre qué verdad me hablas? Te estoy hablando de Miranda. La verdad que no sé de qué verdad me estás hablando, ni no entiendo por qué. No sé de qué estás hablando. Si sabes de lo que te estoy hablando, sabés muy bien de lo que te estoy hablando. ¿Qué? 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 Sabés de Miranda, que es su hermana, que te quiere mucho, que se conocieron hace muy poco. Miranda no es tu hija. ¿Qué estás esperando para decirme toda la verdad, mamá? ¿Qué estás esperando? Pero, Luna, hermana de Miranda. Así como lo oye, Guillermo. Pero no puede ser. Usted está escuchando, Rita. Para eso tendría que ser entonces Luna hija de Victoria. Es imposible eso. Bueno, lo que pasa es que hay cosas que usted no sabe. ¿Qué hay más? Mucho más. Ay, Guillermo, Guillermo. No sé, usted me puede, me puede a mí. Y le voy a decir la verdad. Resulta ser, usted, ni una palabra. Por favor. Que la niña Mirandita no es hija biológica de la señora Victoria. Es adoptada. No. Sí, sí. Y ahora que lo pienso, digo, si Luna llegó al Master School pensando que Mirandita era su hermana, usted, que es el padre adoptivo, debería saberlo. No, perdóneme, yo no sé nada, Rita. No me acuse de nada porque yo estoy en asco. No, no estoy acusando. Una pregunta. Según usted, Mirandita no es la hermana de Luna, entonces. Evidentemente no. No, no, según yo nada. Usted es la que está hablando acá sola, que monologuea, que se... Ah, dice, se desdice, saca su propia conjetura. Usted me quiere decir que Miranda no es la hija biológica de Victoria. Me está queriendo meter en la cabeza que Miranda y Luna son hermanas. Es un disparate todo lo que está hablando. Ah, un disparate, un disparate. Mire, Guillermo, con los tiempos que corren, cualquier cosa es posible. Lo único que le digo es que le conviene a Luna no ser la hermana de Mirandita porque se le viene la noche. La señora Victoria está dispuesta a todo con tal de defender a su cachorrita. A ver si me comprende, Guillermo. Ella no va a resignarse nunca a perder a su hija. Y yo sé por qué se lo digo. No puedo mover las piernas, no puedo mover las piernas. Por favor, no, tranquilízate, por favor, tranquilízate, quédate tranquilo. Pero decime, ¿qué me pasa, Luna? No sé, por favor, decime qué es lo que sentís. Nada, de la cintura para abajo no siento nada. Por favor, todo hace un esfuerzo, inténtalo por lo menos. Pero no puedo, no puedo. Doctor, se acaba de despertar y me dice que no siente nada, que no siente las piernas. Espera afuera, por favor, lo voy a regresar. Pero voy a estar afuera, sí. Estamos todos, estamos con vos y... Te quiero. Dale, habla. ¿Vos cómo sabés que Gal no gusta más de mí? Yo no dije eso. Yo dije que sí gustaba, que no estaba muerta con vos. Nada más. ¿Y vos cómo sabés eso? ¿Cómo lo sabés? Lo sé, sé muchas cosas, Ulises. ¿Qué es eso? Lo sé, no te lo puedo decir. Ah, no te lo puedo decir. No lo puedo. Pero mirá qué falsos que resultaron ser mis amigos, ¿eh? Gracias, bien. No, pero mirá quién habla de falso, que me jugaste por la izquierda todo el tiempo con Gali y ahora recibiste lo que te merecía, por lo que me hiciste, obvio. Por lo que te hice. Yo no te hice nada, Paul. Por favor, o sea, si no lo querés reconocer, no lo reconozcas. Pero acordate que la vida es un boomerang, Ulises. Acordate, todo vuelve. Yo te dije algo. La vida es un boomerang. Loco, yo no puedo creer lo poca cosa que resultaron ser mis amigos. Eh, Ulises, espera. No lo puedo creer. Pero, 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 ¿por qué? ¿Hala? Es verdad, no es. No es mi hija biológica, pero no es el momento ni el lugar para hablar de esto. No, 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 no corresponde. Necesito que me expliques cómo son las cosas. Te lo voy a explicar cómo son las cosas, pero necesito que vayamos a casa mientras un tiempo y ahí te explico cómo son las cosas. Se despertó Toto. Vamos a hacernos cargo de Toto primero y después vamos a casa. ¿Toto se despertó? ¿Está bien? Sí, vamos a ver a Toto. Toto. ¿En serio te dijo eso? Sí, me dijo que él no piensa reconstruir el mapa. Que como nosotros fuimos los que lo rompimos, nosotros nos tenemos que hacer cargo. Pero eso es imposible. ¿No es cómo quedó hecho percha? Eso que colga de tus manos es el mapa del tesoro. ¿Sabés que sí? ¿Qué pasó? No puede ser. Eh, Tupac y Agustos fueron. Sí, ellos intentaron robarnos el mapa, pero nosotros no se lo permitimos. ¿Y qué pasó? Está roto, roto. Sí, al intentar de sacarlos se hizo un mapillo. ¿Qué pasó? ¿El dinero le devolvió el mapa? Parece que tu psicología barata no sirvió, Amaru. ¿Qué me decís, Amaru? Tendrías que haber sido vos, Tupac. Siempre el mismo. Es un desastre, un desastre. Pero yo solo no fui. Ellos dos se pusieron a tirar como locos. Como si nosotros dos fuéramos, no sé, dos ladrones profesionales, Clara. Sí, es verdad. Yo mismo lo vi. Ellos tironiaron hasta romperlo. Yo lo vi. Pero ellos se lo querían llevar. No, es verdad. Bueno, en todo caso, fueron ellos y nosotros. Los dos. Bueno, sí, sí. Pero si a ustedes no se lo habían robado, esto no hubiera pasado. Y bueno, no, pero vos querías quedarte el mapa para vos solo. Y sí, papito, obvio, obvio. Sí, la espada del ricán, pero iba a ser mía. ¿Se pierde este hermoso mapita? Si yo no llego a armar de vuelta, no se lo voy a mostrar. Ay, no se lo voy a mostrar. Qué miedito que tenemos. Ya, ya, escuchá. No te preocupes, porque si vos lo llegás a arreglar, nosotros dos nos vamos a ocupar de conseguir una copia. ¿No es cierto, Augusto? Obvio que sí, amigo. Vamos. Ay, qué miedito que te tengo, Jerónimo. No te... Todo es mi culpa. Todo no puede caminar por mi culpa. No es tu culpa, Miranda. Hay que esperar a ver qué dicen los médicos. No es tu culpa. Sí, sí, es mi culpa. No volver a caminar, lo escuchaste. No sientes las piernas, Luna. Mira, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Mira, hija. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Todo es mi culpa, mamá. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hija? Toto. Toto no puede caminar. ¿Cómo? ¿Cómo que no puede caminar? Sí, se acaba de despertar y dijo que no siente las piernas. Que no tiene sensibilidad de la cintura para abajo. Uli, ¿cómo estás? Gal, gal, gal. ¿Cómo es eso de que yo ya no te vuelo más la cabeza? ¿Qué? ¿Qué decís? Parece que andas contando por ahí que yo ya no te gusto tanto. Que te gusto, pero hasta ahí no más. ¿Para qué? ¿De dónde sacaste eso? Lástima que te olvidaste de comentármelo a mí primero, ¿no? No, no. Uli, sigo sin entender. No sé de qué me estás hablando. Mira, no me digas Uli porque no me gusta. Y no sé qué es lo que no entendés porque te estoy siendo muy claro. ¿Qué necesitas? ¿Que te haga un dibujito? Mira, nena. Acabo de escuchar a Ivo diciéndole a Paul, nada menos que a Paul, que vos me estás haciendo perder el tiempo. Porque en realidad no te pasa absolutamente nada conmigo. No, 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 mentiras. Puras mentiras de Ivo. Nada que ver. Ivo es un mentiroso. Yo no dije eso. No te creo nada, nena. Ivo es mi mejor amigo y jamás inventaría una cosa así. Yo sé por qué haber inventado eso, pero yo te aseguro que no dije eso. Dejá de mentir. Ah, no. Encima que me venís a acusar injustamente. Ahora me tratás de mentirosa. Lo que me faltaba, lo que me faltaba. Mira, nena. No te hagas lo interesante porque te queda muy mal, ¿sabés? Bueno, ¿sabés qué? Ivo tiene razón. Vos no me matás, no sos el hombre de mi vida, ni mucho menos. ¿Estás contento? Eso, eso quería escuchar. Bueno, perfecto. Ya lo escuchaste. ¿Y sabés qué? Te digo más. Mejor cortémosla acá porque yo no estoy para aguantarme tus planteos, querido. Ah, parece que nos sacamos las caretas. Sí, sí, yo sí. ¿Y vos? ¿Qué pensás sobre esto? ¿Estás contento ahora? Yo, ¿sabés qué? Mejor no te digo lo que pienso sobre vos en este momento. Chau. Las noticias no son las mejores. El paciente perdió la sensibilidad en ambas piernas. Todavía no sabemos si a consecuencia del traumatismo o algo que devino en forma indeseada con la operación. Estamos haciendo algunos estudios para saber si se trata de algo temporario o irreversible. ¿Cómo irreversible? Es posible que no pueda volver a caminar. Ay, no, 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 no. Tienen que estar preparados para lo peor. Doctor, ¿puedo ver a Toto? Por favor, ¿puedo pasar a verlo? Por favor. Sí, claro que sí. En este momento es más importante que nada que estén en un alrededor, que lo contengan, que lo preparen para lo peor, que... Naturalmente no sabemos todavía de qué se trata, pero seguramente va a ser algo muy duro para él. ¡Sos un buchón! ¡Sos un buchón! Yo te lo dije para que vayas y se lo cuentas a todo el colegio. Ya lo sé, Vale, pero fue sin querer. ¿Te pensás que lo hice a propósito? Me escuchó, justo entró y me escuchó. ¿Qué querés que haga? ¡Pobre Ulises! ¡Pobre Ulises! ¡Y Gal me va a matar! Para colmo, Paul aprovechó para verduguearlo de arriba abajo. No sabés lo que fue. ¿Cómo verduguearlo? Sí, cuando le traté de explicar a Ulises que no es que Gal no gustaba a él, sino que no estaba muerta con él. Paul empezó a decir que todo esto se lo merecía porque se lo había ganado muy calladito, ¿entendés? Está todo básicamente mal. No mal, muy mal. Está todo mal. Más que mal. Muy mal. ¿Y qué vamos a hacer? No sé, no sé. Pero conociéndolo a Ulises en este momento está buscando a Gal para pedirle algún tipo de explicación. Que no te quepan dudas. Sí. Sí, yo voy a tener que ir a buscar a Gal para pedirle disculpas. Sí, no sos la única. No sos la única. A mí también me cuesta ir a decirle a Ulises perdón, que me equivoqué, que no tendría que haber estado con Paul, justamente hablando de ese tema con él. ¿Entendés? Sí, vos, pero yo me muero de vergüenza. ¿Cómo le pido disculpas a Gal? Yo también. ¿Cómo le pido disculpas? ¿Cuándo me vas a aprender a cerrar esos bucos que tenés? ¿Cuándo? Sí. Tengo mucho miedo. No, ¿cómo miedo? Si estoy muy valiente. Ajá. Y fuerte. Dijo el médico que lo de las piernas puede ser temporario. Pensá que recién recuperaste el conocimiento. Hay que ver cómo evolucionás. ¿Y si no es así? ¿Y si no voy a poder volver a caminar? ¿Cómo decís eso? Claro que vas a caminar. Tienes que ser optimista y tener mucha fe, Toto. Perdón, señora Victoria, ¿eh? Pero con todo esto, yo creo que no voy a volver a trabajar durante mucho tiempo. ¿Quién dijo eso? Con la gente de trabajo que tenía el riesgo. ¡Imposible! Vos vas a volver a trabajar y olvídate. A mí no me pedís perdón por nada. No tenés que pensar en eso, Toto, ahora. Lo único que me importa es tu recuperación. Yo me voy a quedar toda la noche para cuidarte, ¿sí? ¿Sí? Miranda. Ya. Toto. Toto está bien, mamá. Mamá. Sí. Luna, ¿nos acompañás afuera? Sí. Bueno, campeón. Descansa, ¿eh? Después nos vemos. Venimos a ver con el niño, ¿sí? Después de la puerta. Te espero afuera. Tranquila, tranquila. ¿Querés que me quede haciéndote compañía? No. Digo, por cualquier cosa nos turnamos para esperar. Te estoy diciendo que no, Alejo. Está bien, anda tranquilo. ¿Y si necesitas algo? Es... ¿Alguna novedad? Ahí está. Anda, si necesito algo, se lo pido a Max. En serio. ¿Vos te vas a quedar? Sí. Alejo, ¿esperamos a Miranda afuera? Sí, mamá. ¿Y cómo está, Toto? Mal. No siente las piernas. Pobre chico. Puede ser que no vuelva a caminar. Y encima Miranda, que se siente la culpable de todo. Escuchame, yo vine a hablarte de una cosa que pasó en el colegio. Uf, algo más. ¿Qué pasó? Alejo nos escuchó hablando de tu hermana. ¿Qué escuchó? Ivo le tuvo que decir que Miranda es adoptada. ¿Pero cómo? ¿Qué fue lo que le dijo? Eso, nada más que eso. Ni siquiera le dijo cómo lo sabía. Ay, no puedo creer. Yo pensé que vos tenías que saberlo. Sí, está bien, lo tengo que saber. Gracias. ¿Toto está solo? No, está con Miranda. ¿No querés que vayamos a darnos vuelta? Bueno, dale. Adiós. No te sientas mal. Yo sé que es el amor de un pago de todo esto que te pasó, tonto. No digas eso. Es la verdad. Es la verdad, pero... Yo quiero que sepas que voy a estar al lado tuyo siempre. Para cuidarte hasta que estés mejor. Eso significa que vos... Significa que yo... Te quiero, Toto. Yo también te quiero. GAL. GAL. GAL, tenemos que hablar. No quiero hablar con vos, Valentina. Ya sé que sos una tremenda bocona. GAL, perdóname. Por favor. Ulises, ¿me podés escuchar por lo menos? ¿Me puedo pedir que me dejes bañar en paz? Es mucho pedir. Pero te quiero explicar por lo menos cómo fueron las cosas. Valentina me dijo lo que le había dicho GAL y justo me lo crucé a Paul. Fue pura casualidad. Claro, ¿no? Y le fuiste con el cuento para que él se pusiera contento. No, no, nada que ver. No era para que se ponga contento. Todo lo contrario. Quería que las cosas entre ustedes mejoren, que se lleven mejor. Él estaba muy enojado como lo hice con la mejor onda, en serio. Ah, lo hiciste con la mejor onda. Vos te enterás de que GAL me está tomando por estúpido y en vez de venir a contármelo a mí, vas y se lo chusneás a Paul. No. Sos una mina. No, no es así. No es así. Ah, no, no es así. Claro, total, el que queda como un gil soy yo. No me tomes por tonta, Valentina. Lo que yo te conté era un secreto. No tenías por qué ir y contárselo a Ivo. Bueno, sí, ya sé. Pero Ivo es mi novio. Yo se lo conté con la mejor. No pensé que iba a contárselo a todo el mundo. Bueno, y yo pensé que no ibas a contárselo a nadie. Te lo conté porque pensé que podía confiar en vos. Perdóname, GAL, por favor. Mirá, ya me arruinaste lo mío con Ulises. Así que te pido, por favor, que no me termines de arruinar el día. Abrí esa puerta, andate y déjame sola. Quiero estar tranquila, por favor. ¿Por qué te arruiné lo tuyo con Ulises? ¿Qué paso cortaste? Obvio que corté con GAL. ¿Qué esperabas? Después de todo lo que pasó, ¿querés que vaya y le pida, por favor, que siga conmigo? Tenés razón. Me siento cada vez más culpable. Soy el culpable. Soy el único culpable. Hacés muy bien en sentirte muy culpable, ¿sabés? Porque gran parte de la culpa es tuya. Ojalá vos nunca te pase con Valentina lo que a mí me pasó con GAL por tu culpa, ¿sabés? Y ahora, si no es mucho... Sí, sí, te digo eso porque es la verdad. Y si no es mucho pedir, me voy a seguir bañando, ¿eh? Gracias. Ahora me queda claro que en este colegio no puedo confiar en nadie. No digas eso, no es así. ¿Y qué voy a decir? Es lo que pienso, Valentina. Yo no puedo creer lo que me hiciste. Bueno, pero Evo es mi novio. Sí, es tu novio, pero da la casualidad que también es el mejor amigo de Ulises. ¿Qué esperabas? ¿Que se quede callado? ¿Que no le cuente nada? ¿No lo pensaste antes de contárselo? Perdóname, te juro que me siento muy mal. Mirá, Valentina, yo te deseo lo mejor con Ivo. Ojalá que te dure cien años. Pero sabés que nadie tiene comprado el amor de su chico. ¿Qué me querés decir con eso? Exactamente lo que te dije. Pénsalo, Valentina. ¿Cómo estás? Estoy... Estoy como estoy. Me imagino. Vengo a pedirte disculpas otra vez por el malentendido con Luna. La verdad que no quería complicar las cosas. Está todo bien. Está todo bien. Traté de hablar con ella, pero no hubo caso. Varias veces traté de hablar. Lo mejor va a ser que no insistas. Cuando ella se pone así, no hay manera de llegarle. Bueno, como prefieras, entonces. ¿Pudiste averiguar algo sobre lo que supuestamente te estaba ocultando? ¿Qué me estaba ocultando? ¿No te acordás? Vos me hablaste la otra vez que tenía un secreto y te vi bastante decidido a averiguarlo. Sí. Sí, seguro. No, todavía no pude averiguar nada, pero pronto lo voy a hacer. Bueno. Ten en cuenta que pase lo que pase podés contar conmigo. Sí. Ya lo sé y... y te lo agradezco. Sé que puedo contar con vos. Luna, yo quiero que sepas que vos podés contar conmigo. Yo sé que Alejo es el oso y que a él le molestá... Ya no estoy más con Alejo. Cortamos. Ah, no, no sabía. Sí, la escuché a Lucila decir que entre ellos dos hubo algo antes de estar con Renata. ¿Que salieron? No sé si salieron, pero a Alejo le pasaron cosas con ella y se lo pregunté y me mintió. Te entiendo. Además, lo que me molesta es que se hace el amigo, la trae al colegio como si fuese el... más generoso del mundo cuando sabe que a ella le pasa algo con él. ¿Vos decís que Lucila está enamorada de Alejo? ¿Te cabe alguna duda? Alejo me mintió y yo no quiero saber más nada con él. Nada. Mirá, Luna, yo nunca te mentí y menos lo voy a hacer ahora. A mí de verdad me gustas y yo quiero estar con vos. Quiero hacerte bien, quiero cuidarte. Yo te esperaría todo el tiempo del mundo si necesariamente. Yo quiero que seamos amigos. ¿En serio? ¿Amigos? Amigos. Bueno, muy linda la noche, la cena. Sí. Gracias por acompañarme hasta mi casa. Bueno, no le ofrezco café porque cafetera no hay, así que... Bueno, bueno, quedará para otra vez, ¿no? Hasta luego. Sí. Nos vemos. Veo que no tiene cafetera, pero a ver, permítame. Tiene una notebook. Ah, sí, debe ser de Toto que se la prestó, en realidad de Miranda se la prestó a Toto ante todo este lío, seguramente. Ah, se me acaba de ocurrir una idea genial. ¿Qué le parece si chateamos? Ah, pero yo nunca chateé en mi vida, ¿sabes? Bueno, pero siempre hay una primera vez para todo. La cosa es así, yo me voy a mi cuarto, le mando así mi dirección y toda la cosa y entonces ahí nos podemos hablar, nos podemos ver por la camarita y usted me da el beso de buenas noches y demás. ¿Qué le parece la idea? No. Ay, buenísimo. Bueno, ya mismo lo hago. Usted quédese acá, acá, pendiente. Mire ahí, mire ahí, mire ahí que yo voy a mi cuarto y ahí... Nos estamos viendo. Estaba agotada, se durmió. ¿Podemos hablar? Qué día, ¿no? Qué día bravo. Sí, hablemos. Hablemos de Miranda. Es adoptada. Todos los años trato de decírselo cada cumpleaños, pienso, busco el momento, la ocasión para decírselo. Y al final no puedo. ¿Vos sabés que eso está mal? Ya lo sé, está muy mal. Pero no puedo. Pero ella crece. Y con ella crece la mentira. ¿Y qué queda? Queda que tengo miedo. Miedo a perderla, miedo por ella, miedo... Tengo miedo. Es que no la vas a perder si le decís la verdad. Al contrario. Pero si ella se entera... Es lo mismo que me digo yo todo el tiempo, Alejo. Es lo mismo que pienso todo el tiempo. Y se lo quiero decir pero al final no puedo. ¿Y Luna? Y Luna. Y el círculo se va cerrando. Por eso crees que se vaya. Luna vino al colegio buscando a su hermana. Y yo no quiero que le diga a Miranda cuál es su origen. ¿Y vos pensás que Luna cree que Miranda es su hermana? Yo lo sé. Yo lo sé. Pensé que dormías. No. Soñaba. Soñaba despierto. Y a qué no sabes. Miranda me dijo que me quería. ¿En serio? Ay, qué lindo. ¿Y sabes qué, Lunita? A pesar de de todo esto que me está pasando hoy es el mejor día de mi vida. Fue muy lindo. ¿Y por qué? A ver, contame. Fosil, mira. Me dijo te quiero mucho y me dio un beso. ¿Es verdad? Viste que no hay que perder las esperanzas. Ay, Miranda. Vos tampoco las tenés que perder, ¿eh? A veces me cuesta tanto. Pero vos quédate tranquila. Pronto Miranda se va a enterar que sos la hermana. Cuñada. gracias, cuñado. Sí. La veo, Rita. La veo. Es una cosita así. Ay, Dios mío. Sí. La estoy viendo. Usted me ve a mí, ¿no? ¿Eh? Qué pesada esa mujer, pobre. ¿Cómo dice? Levante el volumen, Guillermo. No, digo, qué es hermoso este invento porque ahí detrás de esa cosita tan chiquitita ahí está usted. ¿Eh? Me está viendo. No, no. Nunca se queda solo, ¿no? Levante el volumen, Guillermo, que no lo escucho. Levante el volumen. Nada, qué es hermoso este invento, ¿eh? Que atrás de esa lupita tan chiquitita usted esté ahí. Qué cosa. Bueno, Rita, ¿eh? No lo soporto más, por favor. ¿Estás hablando solo? No, con tu hermana que está ahí adentro, ahí, ¿la ves? Lo que faltaba. Mi hermana. Sí, es que ahí vino su hermano, ¿lo ves? ¿Está Nano ahí? Guillermo, ¿está Nano ahí? ¡Eh, está Nano! Veo que entró, ahora. Dígale que no moleste. Decirle que me voy a bañar. ¿Puede irme a bañar? Sí, se quiere ir a bañar. ¿Lo escucha? Sí, porque llega, ¿no? El del coso. Bueno, espero que cuando llegue ya te hayan terminado con este temita del chat. Sí. ¿Sí? Porque quiero dormir. Bueno, yo también quiero dormir. ¿Me escucha, Guillermo? ¿Usted me copia lo que le estoy diciendo? Me parece que no sé, me ve a mí, yo lo veo a usted. Va, no, va. Ay. Rita, ¿me escucha? Yo también quiero dormir que sueñe con los angelitos. Es que no lo escucho. ¿Cómo dice? ¿Usted me copia a mí? ¿Me copia, Guillermo? Que me voy a dormir que sueñe con los... Espere. Que me voy... ¿Dónde está esta mujer ahora? Ay, es que no lo escuchaba. No hay como el tête-à-tête, lo que yo digo, ¿ves? Ah, el tête-à-tête en francés, el frente a frente, oui, oui. Sí, 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 no hay como el tête-à-tête. ¿Qué quiere, Rita? Eh, no, yo la verdad es que tengo que pedirle un favor muy importante y me pareció que no daba para hacerlo por medio del chat. Sí, vio, las cosas suenan así. La gente se toca, se ve a mí estas cosas tan raro. No, sí, es mucho mejor hacerlo. Bueno, yo quería decirle que en esta velada que hemos pasado inolvidable, yo confié mucho en usted, yo le dije muchas cosas, en realidad me fui de mambo. Ahora, yo le prometí a la señora Victoria que iba a averiguar si Luna creía que Mirandita era su hermana. Hasta ahí vamos, ¿sí? Lo que yo necesito es que usted le pregunte a Luna, que usted me averigüe y Yermo, por favor, le pido. Bueno. No se lo quiero prometer. Voy a intentarlo. Está bien, Rita. Bueno. ¡Ay, mire! Álmen, lo dejo. ¿Qué pasa? Mirá, veja, lo tenemos. ¿Qué pasa? Volví a armar el plano. ¿Vos estás seguro que está bien? Segurísimo. Vamos a ser millonarios, veja. Irina, lo ponte yo, por favor. Vale, vale. Perdón, yo no soy tú, chica, ¿eh? Así que ve, se lo aclara, ¿eh? Gabri, preciosa, me da la verdad que tengo un calor. Gracias, ¿eh? Disculpame, yo no soy tu esclava, ¿eh? Ni yo. Y si quieren cruzar pantalla, búsquense otra, porque nosotras no somos tontas, ¿ok? Vamos, chicas. Nada. No te preocupes, amigo. Nosotros tenemos que ir a la... Ay, no, no tenemos que ir a la policía. Sí, además, lo que nos ahora flaca. ¿Y lo que es esto? ¿Qué hacemos? ¿Avisamos a Augusto y a Tupac? Sí, sí. Por supuesto que no. No, no. Solo Pau, que es de los nuestros. A nosotros no importa, a nosotros no importa. No, hasta la fuera, ¿no? Hasta la fuera. ¿Ves? Acá. Ay, qué bueno, por fin se despertó. ¿Y ahora? ¿Es verdad que no puede caminar? Bueno, los médicos dicen que es una complicación de la operación, nada más. Bueno, estoy segura que va a salir adelante. Esperemos. Sí, sí, ¿no? ¿Y vos cómo te sentís con todo esto? ¿Vos lo que me querés preguntar es si yo me siento culpable? Y sí, más vale. Bueno, sí, por supuesto que me siento culpable. Por eso yo le prometí a él que lo iba a acompañar hasta que él se recupere, que iba a estar con él. Qué lindo, ¿no? Sí, qué lindo. ¿Y después? ¿Después qué? Después también. Porque yo lo amo a Toto, quiero gritarlo. A los cuatro vientos, lo amo. Y él lo sabe. Pero claro, se lo dije con todas las letras. Bueno, Miranda, la verdad te felicito. No, no, gracias. Perdón, perdón, no, pero vos, Miranda Mujica, le dijiste Toto te amo. Sí, yo, Miranda Mujica, le dije Toto te amo. Se lo podría haber dicho en inglés, pero bueno, así es más fácil, más directo. No lo crean. No pude ocultar más lo que sentía, chicas. Bueno, los dijo lo primero a ustedes, yo me voy a verlo a él. Mandale saludos. Sí, sí, le mando. Sí, dale. Ulises no quiere saber nada conmigo. No me quiere escuchar, no quiere entender. Tan difícil es perdonar. Yo lo puedo hacer, yo lo perdoné, porque él no puede. Bueno, a mí tampoco me perdonó. Aunque son muy duros, ¿para qué? No sé, aparte me dijo algo así como que no tengo comprado tu amor. Y no, más vale. ¿Cómo más vale? Mi amor, no está en venta, pero vos te lo regalo, princesa. ¿Querés? No quiero. Come, come un poquito. Mirá, pero... Uy, pará, 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 pará. Y vos, necesito hablarte. Te espero en el pasillo frente al vestuario. Dale. ¿Quién es? Mamá, mamá, quiero saber cómo estoy. Luna, qué suerte que te encuentro. ¿Cómo pasó la noche? Bien. Por suerte, muy tranquilo. Gracias por haberte quedado con él. Gracias a vos. Me enteré lo que le dijiste. Toto está muy feliz de saber que lo querés. En serio, y eso lo va a ayudar a recuperarse. Me tengo que ir. Me espera el taxi. Permiso. Por Dios, estoy intentando terminar de cambiarme. Rita es mi dormitorio, ¿sabes? Bueno, está bien, yo no miro, no miro, pero lo escucho. Está mirando. Abre los dedos así, ya está, ya terminé, ya pude darse vuelta. Bueno, lo que quería saber era si había averiguado algo con su hija, con Luna. No, Lunita pasó toda la noche en el hospital con Toto, así que no la vi. A la que sí vi, fue usted. ¿Cuándo? Ahí, en esa camarita. Ah. No sabía cómo estuve. Anoche daba vuelta como un trompo en la cama. Digo, ay Dios, qué linda que estaba, Rita. Usted se merece la pantalla grande, de verdad, ¿eh? ¿Usted es así como de cine? Ay, a mí me pasó lo mismo, porque yo lo vi, me dio la sensación así de un galán de cine. ¿Por qué no hacemos una peli juntos? ¿Una película? Sí. Sí, me encantaría. ¿Y cómo se llamaría? A ver, déjeme así. Lo primero, la mejor noche de mi vida fue una primavera que pasé con Guillermo. Un poco extenso el título. Bueno, le podemos cortar la parte de Guillermo. Hija, ¿cómo te fue con Toto? Yo voy a buscar, a ver, voy a aprovechar, porque yo le pedí a Nano unos planos de, de la casa esta, de la tía abuela, en agosto. Bien, me fue bien, no se podía dormir de lo contento que estaba. ¿Contento? Sí, porque está enamorado de Miranda. Bueno, yo me voy retirando, permiso, los dejo, ay, qué rica que es, la verdad, siempre me cae, yo también, esa, no, 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 no. Ya es para siempre. Sí, obvio. Bueno, obvio, viste cómo está, ¿no? Me invité a cenar anoche. Después no te quejes. No, nena, fue para sacar la información. ¿Y? Mirá, Victoria no sabe con certeza si Miranda es o no tu hermana, pero lo sospecha. Sí, ya veo. Vos estás triste, ¿no? No, papá. Qué pacha. Vení, sentate. Es que, no sé, con todo esto que le pasa a Toto, no puede caminar y Miranda que se siente culpable y su mal es todo eso a lo que me pasa a mí, no, no puedo más. Bueno, vos tenés que tratar de ser fuerte porque tanto Toto como Miranda como los chicos te necesitan, Luna, ¿eh? Yo sé, papá, pero a veces siento que no me salen ni las palabras. Sí, puede pasar. Toto es tan chiquito y tan lindo y le tiene que pasar todo esto, no entiendo por qué tiene que ser así. Y ella, con todo lo que le pasó en su vida. Vamos, enchufa, enchufa, enchufa. Ahí va, ahí me encanta mover. ¡Ay, Dios mío, me agité! Me llamás con tantas, sos tan demandante, Rita, vengo corriendo desde casa con estos tacos. ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas ahora? ¿Qué pasó? Victoria, usted me pidió que yo la ayudara a conocer la verdad, pues yo estoy a punto de hacer que usted conozca toda la verdad. Rita Santa, Rita, que Dios te bendiga. Rita la Santa, Rita, que Dios te bendiga. Sí, la verdad es que soy genial, soy genial, porque además no se puede creer lo que son estas maquinolas, porque no puede ver, escuchar, toda la vez, ¿entiendes? Ay, qué bueno, pero explícame. Pero, shh, pero, shh, sí, shh, cállese y escuchemos, veamos. Dale. Es muy duro algo acá en el corazón que me dice que lo tengo que decir ahora, que no puedo esperar más. Yo le tengo que decir a Miranda que es mi hermana. Llegamos. Entonces, acá está el tesoro. Bueno, entramos, entonces vamos. Pudieron reconstruir el plano. Y no nos avisaron. Nos traicionaron. Sí, ¿y sabes cómo la van a pagar? ¡Muy caro! Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo seguimos? ¿Le robamos el plano? No, 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 vos dejá que tengo una idea mucho mejor. Vamos y le avisamos a Diego. ¡No! ¿Qué significa ahora, tú vas a que vos? Chicos, chicos, ¿me dijo Diego que quiere hablar con ustedes? ¿Se quedan un ratito acá? Bueno, dale aviso, ahí vengo. Falta Gala, ¿viste? No, la estuve buscando porque el tema nuevo pero no la vi, no la encontré por ninguna. Sí, falta Ivo. ¿Dónde está? Ahí me preguntás ni idea dónde está ese señor. ¿Por qué le preguntás a Ulises? ¿A Ulises está al lado tuyo? Sí, sí. Ulises, ¿dónde está Ivo? Sobre Ivo, pregúntale a Paul. ¿Pasa algo? ¿Hay algo de lo que me estoy perdiendo? Permiso. Hola chicos, ¿todo bien? ¿Qué tal? Bueno, acá tengo la planilla de los concursos, así que necesito el nombre de la banda, integrante, tema interpretar, instrumentos necesarios, etcétera. Nosotras no vamos a poder porque falta Gal y no tenemos el tema nuevo. ¿Cómo? ¿Quién falta? Gal, la chica. Sí, a nosotros nos pasa algo parecido, falta Ivo, así que no podemos. Sí, Gal seguro se enojó conmigo y por eso abandonó la banda. Es una irresponsable total. En la banda de hombres no pasa eso, así que no sé. Ah, ¿y con Ivo qué pasa? ¿Con Ivo qué pasa? ¿Querés saber qué pasa con Ivo? Con Ivo pasa que no está porque tuvo problemas con cierta gente. A ver, con Ivo no te metés, ¿ok? Mirá, yo me meto todo lo que quiero con Ivo, primero porque es mi mejor amigo y segundo porque está en mi banda, no en la tuya, ¿está bien? Pero es mi novio. ¿Qué tiene que ver que sea tu novio? Bueno, así no se puede trabajar, ¿eh? ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? Porque me está diciendo que lo que tengo que hacer con mi novio, por eso grito. ¿Pero qué decís si yo no te dije nada, nena? Bueno, basta, chicos, ¿pueden dejar de pelearse? De donde vengo yo, esto se llama Aracaraca. ¿Qué? Participar en este concurso tiene que aprender a trabajar en equipo porque si no se termina el concurso. Yo rompo esta solicitud, no tengo ningún problema. Es culpa de ella. No, es culpa nuestra. Es culpa nuestra. Es culpa nuestra. Vájate, chicos. ¿Cómo? ¿Qué? No. No, no. ¿Ves? Todo por tu culpa, todo por tu culpa. Sí, sí, tu culpa. Son las que terminan, chicos, el culpa. Y él también. Ivo, no le contaste a Belén que te llame, ¿no? No, 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 quedate tranquila. ¿Y te sorprendió mi mensaje? Debe ser por lo que pasó con Ulises. Yo ya aclaré todo con él, ya, sí, enojado, pero, este, yo sé que fue indiscreto, así que te pido perdón, sé que estas cosas se pagan. Y, bueno, cuando uno habla de más, a veces se puede volver en contra, ¿no? Sí, no es la primera vez que me pasa. Bueno, me sirvió de buen escarmento. Sí, igual, la más indiscreta acá fue Valen, porque yo hablé con ella como amiga, ¿entendés? Fue un secreto de amiga mía, no sé, algo confidencial entre nosotras. Nunca me imaginé que te lo iba a contar a vos. Es más, no tenía ningún derecho de contártelo a vos, por más que sean novios, porque era un secreto. Igual Valentina está equivocada, ella sabe, ya lo asumió, este, no sé, igual, estas cosas pasan. ¿Vos viste cómo son los enamorados? Eh, bueno, no, en realidad no sé por qué nunca estuve enamorada. ¿No? ¿Nunca estuviste enamorada? No. No, no me mientas. No, ¿No? Ah, bueno, lo lamento por vos. Eh, Ivo, ¿puedo hacerte una pregunta? Eh, sí. ¿Cómo te das cuenta cuando estás enamorado? Eh, vos, qué pregunta difícil. Eh, y es difícil de explicar, porque, digo, se siente adentro de uno cuando ama a otra persona, qué sé yo, lo ponés enfrente de todo. Eh, lo arriesgás todo. Y es verdad que de vez en cuando te trae algunos problemas, pero no te importa nada. Porque es todo tan único, tan, tan fuerte, que, que te dan ganas de todo. De todo. ¿Ganas de besar, por ejemplo? Claro, por ejemplo, algo así. Unas ganas terribles de besar a esa persona. Y, si yo te dijera que en este momento me muero de ganas de besarte, vos, ¿qué me decís? Bueno, doctor, ¿me vas a ayudar? ¿Sí? Bueno, vamos, despacito. Primero, vamos a colocar lento, 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 las piernas acá. Doctor, ¿va a poder? Vamos a ver. Vamos, no puedo, me siento flojo. ¿Pero cómo no vas a estar flojo? Acabas de salir en la operación. No digas no puedo. Miranda, vamos a darle ánimos, pero sin ansiedad, ¿sí? Disculpe, doctor. Vamos, doctor. Está bien, me hace bien que me digas. Dale, vas por esto, doctor. Vamos, 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 listo, listo, eso, 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 muy bien. Ahí está, ahí, regreso. Dale, ahí está todo fue, dale, dale. ¿Me llamaste? Sí. Ya sé que Miranda es adoptada. ¿Por qué no me lo dijiste? No, no sé, ¿por qué? ¿Será porque siempre hay un buen motivo para mentirle a Alejo? No, no te lo dije porque pensé que yo no era la persona indicada para hacerlo. Sin embargo, yo te ofrecí mi ayuda para encontrar a tu hermana. Sabés que te amo y aún así no fuiste capaz de decirme la verdad. Uy, no me animé. ¿Sabés qué? Cada vez me convenzo más de que lo nuestro es imposible. Yo no puedo estar con una persona que me miente, que me oculta las cosas, que las da vuelta. No puedo, aunque quisiera, no podría estar con alguien así. Igual entre nosotros ya no hay nada. No te vayas, no termines. Miranda es la hermana que tanto está buscando. ¿Vos viniste a este colegio por ella? ¿Quién fue el que les propuso la búsqueda del tesoro? Usted. ¿Quién fue el que les dio el plan original? Usted. Cuando se rompió el mapa, ¿a quién tendrían que haber acudido? Usted. ¿Y por qué no lo hicieron? Usted. Porque son dos egoístas. A partir de ahora, ustedes dos realizan la búsqueda del tesoro. Vamos. ¡Perfecto! Si lo encuentran, me avisan. ¿Está claro? Permitíme, querido. Gracias. Vamos, chicos, gracias. ¡Adelante! 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 ¿Usted cree que le van a avisar? La verdad que no sé. Hagamos una cosa. Esperan un rato, nos siguen. ¿Alguna novedad? Me comunican. Victoria. Miranda es tu hermana. ¿Vos pensás que Miranda es tu hermana? No, no lo pienso. Estoy segura. ¿Por qué? ¿No estás tan segura? Porque la vi. Porque me acuerdo de usted cuando se la llevó del orfanato. Usted a mí no me vio, pero a mi hermana me la arrancaron de los brazos para dárselo a usted. Tengo una idea, Juli. ¿Qué te parece si vamos a la cafetería y compramos un montón de cosas y le hacemos un super mega picnic a Totó? Dale, dale. Me encanta la idea. Buenísimo. ¿Ustedes se volvieron locas, chicas? Esto es una clínica. Todo acaba de venir de terapia. ¿De qué picnic están hablando? ¿Me están cargando? Pero dejálas, mire. ¿Qué hay de manera de hacer un picnic? ¿Ves? Entonces, ni una palabra más. No solo más. En un reto volvemos con todo para el primer mega picnic que se va a hacer en una clínica. Y vos, escúchame. A Valen el tema nuevo que escribí no le gustó porque vos le contaste lo que yo te dije en el pasillo. ¿Vos estás loca? No le dije nada a Valentina. Y no le voy a decir nada. No le voy a preocupar por nada. ¿Entendés? Porque yo a Valentina la amo. ¿Sabés lo que es eso? Victoria, no puedo más. Yo necesito hablar con mi hermana. Necesito que sepa la verdad. Prefiero estar sola. Hay cosas que ustedes no saben. Miranda padece del corazón. Tiene un corazón frágil. Ella no lo sabe. Por eso, de alguna manera, yo la crié como la crié consentida. No quería que pasara por ningún mal momento. Ninguna emoción fuerte. Hice bien, hice mal. No lo sé. No sé si hice bien. No lo sé. Pero ¿quién tiene derecho a juzgarme a mí que crié a mi hija sola? Me parece que nos tenemos que acordar de lo que dijo Diego, ¿no? Dejar los problemas personales de lado y concentrarnos de una mal en la banda. Sí, sí. Igual, Lucila, yo no tengo ningún problema personal con Galo. Ok. ¿Estás segura? Sí, sí. Mirá, si vos te sigas molestando de lo de Ulises, yo ya te digo, ya te pedí disculpas. No tengo nada más que hacer. Para mí es tema cerrado. No, está bien, pero para mí también es un tema cerrado. Ok, entonces, ¿cuál es el problema? No, nada. No tengo ningún problema. Igual estamos hablando de Ulises. Vale, igual lo sabés. Por el amor de mi hermana soy capaz de hacer cualquier cosa. ¿Y por mi amor? ¿Qué sos capaz de hacer por mi amor, Luna? Porque eso nunca me lo dijiste. Tendría que pensarlo bien. Pasaron muchas cosas al hijo. Ya veo. Y vos por Lucila, ¿qué sentís? ¿Y el tesoro? ¿Dónde está el tesoro? ¿Y yo qué sé? Por eso, ayudamos a buscarlo. No, no, no. No prendemos, prendemos, pero... Se apagó. ¿Y esa lámpara? ¿Y si la prendemos? ¿Y con qué? A ver. No sé. No, no. Esto no me gusta nada. Bueno, Tupac, no seas miedoso. Dale, busquemos el tesoro. Nos pusimos de acuerdo, tenemos nombre. ¿Y cuál es? Descontrolados. 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 Está bien. Sí, sí, no sé si respeta mucho las cosas del colegio, pero tiene punch. Así que va. Pienso que todavía no escuchaste el hit que preparamos. Ah, qué bien. ¿Y cómo se llama? Es un tema que compuse hace mucho y estoy seguro que te va a gustar. Miluna se llama. ¿Querés escuchar los acordes? No. 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 Gracias por ver el video.